El primer premio es el ETFG. Que consiste en un curso online acreditado del catálogo del grupo Paradigma, libros del Selvier, premio al mejor TFG con una beca para el curso EIR presencial del grupo CTO y una aportación económica de 200 euros. El premio es por la terapia larvaria como alternativa al tratamiento de úlcera absorpresión, valoración de la eficacia sanitaria y económica, autora Rosario Melero Alcibar. Gracias. 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 El premio para la categoría de trabajo fin de máster o especialidad consta de un pulsiosímetro de medical simulator, curso online oficial acreditado del catálogo Grupo Paradigma, premio del grupo CTO con un curso de metodología de la investigación clínica y una aportación económica de 200 euros. Gracias. El premio TFM es para la efectividad de una intervención formativa para la prevención de complicaciones metabólicas en el paciente portavoz de ileostomías. Autor María Pilar Blasco Verda. Premio mención en la categoría de TFM, nuevamente, aportación económica de 100 euros por parte de Coloplas y un detalle de nuestra escuela Cordon Bleu. Para el trabajo comparativa de los factores protectores y o potenciadores del bienestar social en familias vulnerables en España y Perú. Autor Ana Cebrero Rodríguez. Gracias. Gracias. Continuamos con la categoría de tesis doctoral. Con un premio de un pulsiosímetro de Medical Simulator, una suscripción anual a una base de datos de enfermería del grupo Paradigma, una aportación económica de 200 euros y una pluma de la Universidad Francisco de Vitoria. El premio tesis es sobre el estudio sobre la soledad y el aislamiento social de las personas mayores en Extremadura. Autora María Teresa Cañadas Valverde. Gracias. 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 Muchas gracias. Para la tesis, significado del cuidado de los nietos, perspectiva desde los abuelos. Autor José Miguel Mancilla Domínguez. Gracias. 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 Continuando con la nueva categoría que este año forma parte de los trabajos presentados en el Congreso, pasamos a Asistencial y Enfermería Clínica, que el premio consta de un pulsiosímetro de Medical Simulator, una suscripción anual a la revista Metas de Enfermería del Grupo Paradigma, un fonendoscopio electrónico y una dotación económica de 200 euros aportada por el Grupo Coloplas. El premio en investigación, cuidados integrales y enfermería clínica es para evaluación de la implantación de evidencia enfermera, escalas de valoración del dolor, el autor José Antonio Molina Ortiz. Gracias. 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 Este trabajo es de todos los que también han estado acompañándome mi directora de enfermería y mi supervisora de formación. Y me gustaría que tuvieran que estar todos. Gracias. Gracias a vosotras. Premio y mención en la categoría de cuidado integral y asistencial, 100 euros de aportación económica por parte de Coloplas y un detalle de nuestra escuela Cordomble. Para el trabajo, factores estresantes de los alumnos de enfermería, de Guillermo Moreno Rivas. Gracias. 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 Por primera vez, en el tercer congreso que estamos celebrando y gracias a nuestros patrocinadores, vamos a realizar o otorgar, mejor dicho, premio a los pósters que nos han mandado, igual que el resto de las comunicaciones, y que nos han expuesto entre ayer y hoy en el congreso. Consta de un pulsiosímetro de Medical Simulator, unos auriculares Bluetooth de la Universidad Francisco de Vitoria y una aportación económica de 200 euros por parte del grupo Coloplas. Gracias. El primer premio de póster es al título La enfermera de farmacia hospitalaria. La invisible desconocida. Gracias. 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 Premio y mención en la modalidad de póster. Consta de 100 euros de aportación económica por Coloplas, más un detalle de nuestra escuela, Cordomero. Para el póster, perdón interpersonal y calidad de vida en los ancianos, revisión sistemática, de Cristian Pavanelo Silva. Gracias. Como ya de Portugal se ha tenido que ir. No porque sea de Portugal, sino porque la salía el avión. Lo recoge Alina, que es la encargada de Relaciones Internacionales de la Carrera de Enfermería del Grado. Gracias. 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 Gracias a Ana y a Mercedes por darme la confianza para organizar el Congreso y al Comité Organizador por su constante apoyo. En segundo lugar, a todos los ponentes y asistentes por compartir sus trabajos con nosotros. también por la forma en la que habéis colaborado con el cumplimiento de los horarios favoreciendo la evolución del mismo agradecer además también a todos nuestros colaboradores Clinical Simulator CTO, Coloplast El Sevier, Grupo Paradigma Clinimar y Quirón todos los premios que hemos concedido hoy son obra suya y por último esperamos que hayáis disfrutado y aprendido de esta edición y deseamos enormemente poder veros en la siguiente Gracias Bueno, pues que rápido se ha pasado, ¿no? A mí sí me ha pasado muy rápido No tengo mucho más que añadir Simplemente sí destacar y coincidiendo con lo que comentaba Ana que es una opinión que hemos comentado a lo largo de estos dos días según veíamos cómo se iban desarrollando las mesas los que hemos tenido la suerte de poder compartir en otros años este congreso estos espacios el nivel nos ha sorprendido y nos ha para bien evidentemente el nivel de las comunicaciones la calidad de las presentaciones que se han hecho de los trabajos que se han realizado y bueno, pues esto no hubiera sido posible sin todos los que estáis de aquí para allá que sois los que los que habéis colaborado habéis participado y habéis querido estar aquí También quiero agradecer a todos los ponentes nacionales internacionales su apoyo su colaboración todos vosotros y bueno pues Comité Organizador Comité Científico María que bueno pues que no no hubiera sido posible esto esta organización sin ella y por supuesto a Almudena Crespo porque todo el trabajo todas las actividades que que se tienen que realizar desde el Comité Científico aunque estamos todos ahí pendientes pero realmente el peso más grande todo esto lo ha llevado Almudena Crespo y y bueno por eso considerábamos que tenían que estar yardos aquí en la en el cierre de estas de estas jornadas yo por mi parte no quiero que se me olvide nadie sin agradecer quiero agradecer a los alumnos a los voluntarios que estáis que estáis por aquí que que llegan antes que nosotros que se van después y y bueno como he dicho a los compañeros del Comité Científico Organizador a los técnicos que no se les ve pero que también hacen posible que que esto funcione y le doy la palabra a Almudena Crespo Cañizares para que para que cierre esta parte muchas gracias quiero agradecer desde aquí desde esta oposición a Ana y a Mercedes por confiar tanto en María y en mí porque junto con ellas vamos creciendo y hacemos crecer la profesión enfermera quiero terminar con unas palabras breves que el otro día me recordó también Ana es que ser enfermero significa tener pasión pasión por descubrir y conocer la verdad y tener sed para entender y poder explicar los fenómenos que conocemos todo esto lo haremos juntos creciendo con alumnos con profesionales y con todas las personas que creemos que nosotros podemos cambiar la enfermería que hoy en día existe todo esto también acompañado y agradecer a todos los miembros del comité científico porque todos ellos han trabajado igual que el organizativo en tiempo en hora y agradeceros enormemente también este pequeño debate que nos ha costado decidir los premios y las menciones que hemos otorgado por último voy a terminar con la primera frase con la que empecé mi tesis doctoral hay un sueño que al comienzo parece imposible y esto le dijeron a Ana cuando quiso organizar el congreso luego improbables lo conseguimos y lo consiguieron y ya vamos por ello y cuando nos comprometemos seriamente como la Universidad Francisco de Vitoria hace con la investigación y la formación tanto de nuestros alumnos como de nosotros mismos se vuelven inevitables terminamos con el tercer congreso y esperamos a todos veros en la próxima edición en la cuarta del congreso internacional de enfermería bueno dicen que cuando uno se pone metas en la vida tiene logros muy amplios y muy elevados si lucha lo consigue evidentemente que eso es así yo soy una luchadora en la vida bueno pues porque soy así y entonces ante las dificultades me suelo crecer pero os aseguro que esto no se consigue sola de ninguna de las maneras por mucho que te empeñes si no hay detrás de ti un equipo y yo de verdad tengo que decir públicamente que tengo un equipazo de compañeros de trabajo de compañeros desde las secretarias de coordinación mis profesores los tutores que tenemos en los hospitales como colaboran con la universidad como se integran en nuestro proyecto nuestros becarios y colaboradores que nos han ayudado con todo el cariño dando tiempo para del suyo para estar aquí entonces hoy quiero agradecer de manera especial a dos personas que realmente han trabajado mucho en este congreso y alguna de ellas sí se han dejado un poquito de su vida y de su vida personal y de las personas con quien la comparten entonces quiero agradecer a Lina y a María de manera especial a Lina puedes subir un momento gracias a Lina Gracias. Bueno, pues nada, que aquí tenéis vuestra casa todos y terminamos y me imagino que querréis ir a descansar, a estar con la familia un ratito, aunque sea pequeño, a tomar una cervecita tranquilamente. Gracias a todos y os esperamos para el año que viene. Gracias.